Transformo el alimento, brillan todos mis... 229 mujeres se postularon al concurso de mujeres jóvenes talento a una de las 12 categorías que hacen parte de esta iniciativa que hoy es liderada por la Secretaría de las Mujeres. Las categorías premiadas serán liderazgo en servicio público, liderazgo social y comunitario, liderazgo político y liderazgo en investigación. Son 16 ganadoras que se convertirán en referentes cada una en sus áreas. Tenemos premiación en áreas muy diversas, en ciencias exactas, en investigación, en deporte, en medio ambiente y sostenibilidad, en emprendimiento, en arte. Una cantidad de asuntos en los que las mujeres estamos haciendo cosas muy relevantes. Este año tuvimos una articulación con la Fundación Eibon. Ellas están patrocinando dos de las categorías. Desde el concurso de Mujeres Jóvenes Talentos se busca romper con los estereotipos que tiene la sociedad y ha buscado transformar reinados de belleza en reconocimientos a quienes realizan labor social y político en los territorios. Cada mujer recibe un estímulo económico de 9 millones de pesos que serán destinados para el cumplimiento de sueños de las lideresas. Y son concursos que le plantean a la ciudad reconocer a las mujeres jóvenes y a las mujeres adultas por sus talentos, por sus capacidades, por su liderazgo, por la transformación que realizan de sus territorios y no solamente por nuestros cuerpos, nuestra apariencia o nuestro carisma, que era por lo que antes éramos reconocidas las mujeres de Medellín, como las más bellas. Una cantidad de cosas que están bien, que son importantes, pero que queremos trascender para que de verdad ubiquemos a las mujeres de Medellín en un lugar visible de reconocimiento y de liderazgo. El evento de premiación se realizará en el Teatro Pablo Tobón Uribe a partir de las 6 de la tarde y será un evento abierto al público en general.